Mamacita, 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 nos vamos Mamacita, 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 nos vamos ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¡Nos vamos! La noche está para bailar ¡Oh, mamacita! ¡Uh, la, la, la! Y la noche está para vacilar ¡Oh, mamacita! ¡Uh, la, la, la! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, mamacita! Me voy para la disco, la noche está de valor Voy a llamar a mis amigas, ¿qué más pasará a buscar? No quiero que me pongan pero que tienen que jugar Mañana será otro día Dime qué pasa, me pongo guapa y solo de la tata El corazón, bebé, dime qué pasa, solo de la tata Y me voy a la fiesta, a la fiesta La noche está para bailar, oh mamacita, uh la 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 Y la noche está para vacilar, oh mamacita, uh la 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 Y la noche está para bailar, oh mamacita, uh la 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 noche está para vacilar, oh mamacita, uh la 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 Mamá Vida Mamá Vida Mamá Vida Sigo la disco y todo es fuera de control No quiero agua, trágame el alcohol Que esta noche ya me voy en sudor Quiero bailarlo hasta que se haga el sol Niño, yo quiero para bailar A este ritmo, hasta estao Mamacita, ulala Me pongo guapa Tengo de casa y me voy pa' la pieza Y el tiempo pasa, mejor me pongo guapa Tengo de casa y me voy pa' la pieza La noche está para bailar Oh mamacita, ulalala Y la noche está para vacilar Oh mamacita, ulalala 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 Gracias por ver el video